The Halo Trust emitió un comunicado en el cual informa que el artefacto hallado en zona rural del municipio de Nariño no contenía explosivos. En el mes de abril se encendieron las alarmas entre la comunidad de Nariño de acuerdo al hallazgo de lo que podría tratarse de una mina antipersonal. En ese momento, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, dijo que en ese municipio del Oriente y también en Briseño fueron hallados dos artefactos y que ya se encontraban en el análisis de los mismos para establecer puntualmente de qué se trataba. En atención a la situación, el sábado 18 de mayo, la ONG The Halo Trust, encargada del desminado humanitario en esta zona y quien declaró libre de sospecha de minas al municipio en octubre de 2016, emitió un comunicado en el que detalló los resultados del análisis realizado al artefacto. En él, la ONG informó que, abro comillas, el elemento fue investigado con éxito y se encontró que no contenía explosivo o un mecanismo de iniciación que normalmente se encuentra en una mina antipersonal. Como tal, este elemento no representaba ningún peligro para el público en general, cierro comillas. Por su parte, Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, dijo que, abro comillas, es una información que consideramos muy positiva porque estábamos preocupados. La gente, y lo comprendemos, enciende alarmas que van causando una especie de pánico, pero afortunadamente se trata de un contenedor muy viejo que podría datar desde hace 10 o 15 años y no tenía explosivos. Estaba vacío y eso nos da tranquilidad, cierro comillas. Además, Marín informó que The Halo Trust indicó que ampliarán el peinado en la zona, es decir, ampliarán el polígono de inspección nuevamente para darle tranquilidad a la comunidad.